A las 7 de la noche, 6.52 de la noche, se inicia la grabación de la sesión de formación de Android 2. Día de hoy vamos a hacer repaso de todos los conceptos que se han dejado desde un principio. Primero, se están compartiendo los mockups para que tengan un producto finalizado de esos mockups, que todos los aprendices puedan sacar un producto final referente a un supermercado, porque es como que nuestro proyecto final que se va a entregar con las distintas formaciones, puede hacer un supermercado, todos los grupos o los guys como estén organizados individualmente o con guys, pues llegar a un supermercado en sus distintas formaciones. Bien, bueno, acá tenemos los mockups. Se les está compartiendo en este momento como un video, sí, ya hay un producto como más trabajado, sí, un producto un poquito más trabajado, que partió todo de cuál? De este mockup que estamos trabajando, partió todo desde este mockup, ¿vale? Si observamos aquí, esta parte, esta parte está dividida, como que la ven en filita, siguen que esta parte dividida como en filas, en filas, y cada fila, cada horizonte, tiene dos columnas, una columna es quién? Foto, y otra columna es? Botón, foto y botón, ¿vale? Esta dividida como en 3, 3, 1, como en 3 filitas a grandes rasgos. Siguiente. Bueno, compañeros, la formación pasada, a ver este proyecto, ¿cuál es? Este, no es el que estamos trabajando con ustedes, la formación pasada, arrancamos desde la actividad 2, ¿cierto? Desde la actividad 2, entonces, vamos a abrir nuestro proyecto, vamos abriendo todos Android Studio, por favor. Vamos abriendo Android Studio, My Application, este, ¿cuál era el de ustedes que estaba trabajando? ¿Era My Application 2? ¿Era My Application 2? ¿Cuál es el de ustedes que estaba trabajando? ¿Era My Application 2? A ver, Open File, ¿dónde está? A ver, ¿cuál es el que estaba trabajando? ¿Era My Application? ¿Era My Application? Main 2, Actividad 2, Actividad, este era, creo que era esto, listo, perfecto, está habilitado ya el botón, y, en este momento, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos emuladores? Tengo Galaxy, y, corramoslo en el Galaxy, y corramoslo en otro emulador, en el Pixel, a ver, ¿cómo nos va esto? Bien, está corriendo en dos emuladores, en este momento, a ver, ¿cómo nos va? Este es uno, y el otro emulador, está por aquí abajo, entonces, tenemos dos emuladores, y, ¿qué está pasando aquí? No se está observando nada, entonces, todavía no está integrada, las dos actividades. ¿Una pregunta? Pregúntale. Al fin, eso que usted nos va a resolver, que de los computadores, que tienen AMD, que por lo del simulador, que no funcione, ¿cómo al fin no nos dio solución? Si los emuladores, no les va a correr, ¿sí? Los vamos a correr, desde el celular, ¿sí? Desde el celular, pero cabe, que todos ustedes, pues entiendan, que es más importante, que corra, desde su emulador, ¿sí? Porque en el emulador, puedes estar haciendo, lo que estoy haciendo, en este momento, que es, generar varias máquinas, generar varias máquinas, ¿para correr quién? Para correr nuestra aplicación, ¿sí? Debería correrse, desde un emulador, si no, pues lo vamos a correr, desde la, desde el celular, ¿vale? Y vamos a tener, una sesión, para correr todos, la aplicación, que estemos generando, desde el celular, ¿les parece Luis? Luis, o con quien, sí señor, ¿sí? Sí, Juan Luis, ¿te parece? Porque Luis, sí, está bien, acá se me va en las manos, a menos de que ustedes, lo quieran correr, desde emulador, entonces, si quieren correr, si quieren correr, desde emulador, pueden entrar, entrar, por control remoto, a mi computador, acordamos unos horarios, entran a control remoto, a mi computador, y desde mi computador, ustedes corren su proyecto, y al correrlo, lo corren por emulación, ¿vale? Pueden correr varios emuladores. Sí, esta idea está, está buena, me he olvidado comentar, a los compañeros, sobre, sobre la, sobre el, la actividad, que se me planteó, de las personas, que no le corrian el emulador, pero entonces, sería uno, como plantear un horario, en el que nosotros pudiéramos, y el que usted también, pues, y que yo pueda, porque si no, yo me quedo sin computador, me toca trabajar en un computador, ya más sencillito, pues a ver, miren, este es mi horario, ¿sí? Yo todo el viernes, o sea, parece que no tengo nada, pero tengo investigación, se no va, desde las 7 de la mañana, el jueves, tengo desde las 11 de la mañana, como hasta las 10 de la noche, miércoles, full, corrido full, ¿qué hacemos? Y el lunes, tengo que hacer, desde las 2, la formación, para ellos, para los de electrónica, rediseño, entonces, bueno, horarios que yo les puedo habilitar, les puedo habilitar, para que sean horarios, ustedes pueden trabajar, ¿en qué horarios? Mañana, tarde, o noche, o madrugada, ¿en qué horarios ustedes pueden trabajar? Si quieren, es que es mejor que corran los emuladores, que aprendan a trabajar un emulador, entonces, díganme, ¿qué horarios pueden trabajar ustedes? Yo les diría, mis horarios que puedo habilitar el computador son, les voy a habilitar el computador, desde las 7 de la mañana, hasta las 1 de la tarde, el viernes, les voy a habilitar el computador, el lunes, desde las 7, hasta la 1, viernes, desde las 7, hasta la 1, y, digamos que, yo miro las fechas de Android 1, ¿cuáles son? Estamos a 4, y, digamos que, les dejo los domingos, desde las, 10 de la noche en adelante, bueno, no se las pongamos tan difíciles, desde las 6 de la noche en adelante, ¿les parece? Para que entren y corran, de forma, los emuladores, de forma remota, si les parece o no les parece, pero, para eso, antes, ustedes ya deben tener un producto desarrollado, lo suben a Drive, llegan al computador, entran remoto a mi computador, a una sesión que es aprendiz, una sesión que es aprendiz, con permisos restringidos, y desde ahí pueden entrar acá, ¿sí? Queda como más fácil, para que ustedes, ejecuten el emulador, para que hagan su aplicación, y la ejecuten acá, pero cargan su proyecto, primero en Drive, entonces, ¿les parece la idea? Hablemos a ver todos, entre todos, ¿les parece la idea? Porque el emulador es un camello, es un cuento, ¿sí? Para que nos corran, dos emulaciones, ¿sí? Es imposible en los computadores, eso es imposible, ¿sí? Entonces, es imposible, para que corra un tercero, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a hacer un tercero, pues, se revienta la máquina, pero pues, y la idea es que ustedes aprovechen, si el instructor puede ofrecerles estas máquinas, aprovechenlas. Ministro, una pregunta, ¿escucho? Este programa, ¿qué come más? ¿Come más procesador, o se requiere de una buena... Come de todo, come de todo, tarjeta gráfica, come procesador, come RAM, y come disco duro... Lo que más come creo que es la RAM. Todo, y le come disco duro, ¿sí? En lo posible que sea un disco duro de estado sólido, pero no un disco duro de estado sólido, eso debe ser de última generación, de unos discos duros que son súper pequeñitos, y corren lo que quieran, ¿sí? Así a usted puede estar tirando varias máquinas. Mire, como en este caso, no sé, venga a ver, yo creo otra máquina, Comarchalo, con este, es fácil, no, ¿cuál? Con este, entonces ya es fácil crear máquinas, ¿sí? Yo hasta el momento no he toteado esta máquina, y la he corrido como con 5 o 6 emuladores al tiempo, y no la he toteado. Pues yo, yo digo que la máquina consume es de todo. Ahora, sería ideal, pues, que ustedes tengan en sus máquinas un disco de estado sólido, ¿sí? Y que tengan buena RAM, pónganle una 16 RAM, si tienen DDR3, DDR3, con DDR3 16 de RAM, un disco duro de estado sólido, yo creo que se les podría mover una máquina emuladora, ¿sí? Pero, pero pues yo no, yo no puedo exigir eso a ustedes, para mí, se me cae la vergüenza, la cara, exigiéndole eso, ¿sí? Entonces, pues la idea es, aprovechemos todos esta vaina, si ustedes tienen aquí este, hagámosle con este, trabajémoslo con este, ¿vale? En este momento ahí hay uno, hay dos, y ahorita voy a arrancar el otro, el Nexus, que el Nexus arrancó aquí abajo, ¿bien? Entonces, miren, solución, uno, la clase, ¿sí? que vamos a hacer sobre correr sus aplicaciones desde móviles, ¿vale? Desde móviles, pero no es el ideal, el ideal es que usted corra esto desde un emulador, entonces, para eso, sigamos la secuencia, metodológica, que es hacer el programa, tan pronto tengan una, una, por lo menos una, una actividad, tan pronto tengan una actividad, allá estarla corriendo, ¿vale? Allá estarla ya corriendo, en sus celulares, y ahí me dicen, profe, necesito el computador, ¿bien? Y la idea, pues, es que ustedes puedan tener, eh, disposición del computador. Entonces, ¿les parecen los horarios? Fiverr, Fiverr y Edwin, ¿Edwin está en formación? Sí, señor, aquí estoy. Entonces, Fiverr, ¿te parecen esos horarios que acordemos? ¿O ustedes necesitan horarios por la noche, porque trabajan? No, pues, creo que, que lo que usted está diciendo, en cuanto, específicamente, los compañeros que requieren, los emuladores, por la cuestión de que, tienen procesadores AMD. Entonces, a ellos se les está presentando, es inconveniente, pero yo creo que los demás, pues, que podamos. Es que Fiverr, tampoco es solo AMD. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta, es que tampoco es solo AMD. Hay unos computadores que tienen Intel, pero no tienen memoria. Y hay otros computadores que tienen procesador, pero es muy viejo. ¿Sí? Intel, muy viejo. Entonces, es que la mano, esto es pesado, Fiverr, esto es pesado, pues los que necesiten, yo abro estos horarios. Los que necesiten, yo abro estos horarios. ¿Les parece, Fiverr? Entonces, yo tengo, yo tengo un Core i5, y eso, agarra el emulador, me totea el precio. Un Core i5, pero, ¿qué generación? ¿Qué generación tienes? ¿Con quién hablaba? ¿Con Andrés? Entonces, yo les voy a compartir este horario, ¿sí? ahorita se lo envío a Fiverr, para que Fiverr tenga presente, y las personas que requieran, van a tener estos horarios habilitados. ¿Sí? Les vamos a dejar aquí este horario, se lo voy a compartir Fiverr en este momento. Entonces, aquí, WhatsApp, Fiverr y Edwin, bueno, acá apareció Edwin, qué pena, se lo envía, no, este no, o si, ¿o mi horario? No, mi horario no se los voy a compartir, les comparto, es el que les había hecho, ¿dónde está? ¿Dónde lo metí? Chum, 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 este, entonces, de aquí, la idea es que trabajemos, que trabajemos todos, este horario, que sea el lunes, no, no me lo está cortando, aquí este horario, ¿sí? No, no porque les estoy metiendo más, desde, desde aquí hasta aquí, pueden acceder, y el otro horario que pueden acceder es, les dije lunes, les dije viernes, y pueden acceder, el otro horario que pueden acceder es, digamos que sábados y domingos, desde, las, desde las, seis, yo termino con ellos, y me queda pendiente, ¿no? como desde las nueve, por ahí, desde las nueve, bien, este es el otro horario que, que se les comparte, desde las nueve, por ahí, entonces, sábados y domingos, ¿sí? va, desde las veintiuna, desde las veintiún pm, voy a ver si la máquina la puedo convertir en múltiples usuarios, para que podamos utilizar la máquina, a la vez, distintos usuarios, así yo puedo estar trabajando, y ustedes también, al tiempo, bien, me toca hacer unas configuraciones en la máquina, para ver si la podemos trabajar al tiempo todos, y ahí se podrían abrir más horarios, ¿sí? pero por ahora, esos que les envío, Edwin, compárteselo a Fiverr, por favor, venga a ver, lo que yo le acabo de compartir, los horarios, selecciona el mensaje, entonces, cojamos esto, esto, y se lo reenviamos a, se lo reenviamos a Fiverr, 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 se lo reenviamos a Fiverr, visto Fiverr, entonces ya están ahí, para que ustedes tengan presente esos horarios, traten de avisarme, me llama, se me va a caer el internet, ¿qué me decía Istro? No Luis, que vamos a trabajar unos horarios de formación, que son lunes, desde las 7, 6 de la mañana, hasta las 13, viernes, desde las 6 hasta las 13, sábado y domingo, desde las, 21 les había dicho en adelante, 21 en adelante, bien, para que ustedes tengan espacios ahí, para trabajar la máquina, se van a hacer múltiples usuarios, unos usuarios casi sin permisos, pero que ustedes puedan acceder a Android, y puedan emular la máquina desde ese usuario, entonces, bueno, Edwin y Fiverr, comparten eso al grupo, para que ustedes puedan, disponer de sus tiempos, y me avisan con anterioridad, ¿no? por una horita de anticipación, bien compañeros, el equipo que usted tiene, ¿qué generación es? esta es generación novena, Intel, Core i7, con tarjeta de videoica, tiene buena RAM, tiene disco duro, estado sólido, última generación, tiene unos poquitos, es un poquito, el performance es alto de la máquina, ¿sí? por eso puedo trabajar Android, un poquito libremente, ¿sí? este es un Acer Nitro, es un Acer Nitro portátil, ¿sí? estamos desde el portátil Acer Nitro, ¿sí? no es del Workstation, es un Acer Nitro, y pues, las características que se plantean, son como buenas para su trabajo, ¿sí? para el trabajo acá, pues me estoy dando cuenta que, o sea, lo importante es que ustedes puedan acceder al ID, y primero era, instalar el ID, no falta la empresa que les pregunten, bueno, ¿y cómo se instala esa vaina? ¿sí? pero, eso ya se hizo, eso se hizo en la primera formación, ahora en esta formación, lo que necesito es que entren, y empiecen a ejecutar, las aplicaciones, los emuladores, ¿vale? que empiecen a ejecutar sus aplicaciones, las características de mi máquina, ya se las muestro, espere, abro, abro, este, este, entonces, acá ven las características de la máquina, un Nitro, un Nitro, que tiene, a ver, un momento, pues, está a punto, mi sistema, entonces, esto tiene 16 gigas, entonces, una DDR5, o DDR4, no me acuerdo bien, me toca abrir el otro, el otro programa, para ver qué tipo de, de RAM es la que tengo, si es DDR5, o DDR4, el disco duro, bueno, tiene dos discos duros, uno, el Kingston, es el que se mueve rapidísimo, es un disco duro Kingston, de estado sólido, pero, con, con unas garantías en velocidad, en la parte de velocidad, tiene su tarjeta de, una tarjeta de video dedicada, NVIDIA GeForce, GTX, esta es una 1600 Ti, a ver, acá veamos la memoria, es una DDR4, DDR4, ya toca, tratar de adquirir un DDR5, y el disco duro, el disco duro, es un disco duro, especial, es pasar por ahí, le tomé foto, a ese disco duro, lo bueno del disco duro, del primer disco duro, es que es muy pequeñito, pero esa vaina, o sea, de razón, que vale tanto ese disco duro, porque, que, la velocidad de procesamiento, es casi igual a una RAM, una RAM DDR4, es muy rápido ese disco duro, sí, pero es muy pequeñito, bien compañeros, bueno, puedo cerrar esto ya, entonces, pues la idea es que ustedes puedan ejecutar, también varios emuladores, y, y de ahí, pues, primero, antes de llegar acá, por favor, tengan ya una aplicación lista, que tengan una aplicación lista, sí, que la corramos desde un celular, y si la quieren ya abrir a otros celulares, pues ya, ya podemos mirar, sí, estas son como las especificaciones del computador, DDR4, sí, de 16 gigas, creo que cada slot, se le puede meter 16 máximo, es de doble slot, doble canal, la gráfica en GeForce GTX, y por ahí está el procesador, no sé dónde está el procesador, acá están las características técnicas, para que la vean, sí, y, bien compañeros, bueno, volviendo al tema, de Android, entonces, nosotros habíamos trabajado, bueno, esto creo que lo estábamos trabajando, no lo habíamos trabajado, al final, ah, sí, sí lo habíamos trabajado, que de aquí, yo me había ido con, me había ido a compararlo, con el mock-up que estoy, que ya se subió, a la plataforma, y en este momento, ya pueden estar viendo el mock-up, sí, y empecé a verificar la letra, ¿cierto? Entonces, al tomar la letra, ¿se acuerdan la sesión pasada, de lo que hablábamos o no? o algo de recordar y generar, de la sesión pasada, la sesión pasada, vimos color, colorimetría, cómo se puede hacer el color, o identificar el color, cómo identificar el color, este señor, ¿por qué no me abría? No quiso abrir este, ese derraco, abrí con, abrámoslo con paint, acá está, entonces se identificó la colorimetría, de este señor, pero al momento, creo que la letra, ¿cómo ven la letra? ¿si está bien la letra o no? ¿les parece esa letra bien? Sí señor, está como bien, bueno, y acá, vamos a ir a una cosa, vamos a, a ver, a trabajar nuestro, ya nuestro video, nuestro proyecto de video, y en el video, yo donde lo tengo, lo tengo en descargas, aquí, lo tengo aquí, mandémoslo a escritorio, y aquí, a ver, lo tengo abierto en algún lado, y ya, quiero verificar en el escritorio, el video, primero, acá no, como la letra, esta letra, quiero verificar la letra, bien, entonces, para verificar la letra, de la sección pasada, ¿si? el color, lo estoy tomando, de la otra, de la otra, la gráfica, de la gráfica, de esta gráfica, ¿si? entonces, como obtuve el color, rápidamente, le di en paint, lo traje a paint, le di acá, chupita, chupita, tomé el color, chupita, chupé el color, acá ya está, en mi click izquierdo, es color 1, click derecho, es color 2, o sea, venga, lo colocamos en color 2, click derecho, o ahí sería click, sería el click, no anti, anti click, sería, este es click, y este es anti click, de su touchpad, o de su mouse, click, y anti click, entonces voy a darle también, que en anti click, quede también el color, voy a editar colores, y acá ya veo que es un RGB, donde aparece 174, 0, 25, al obtener el color, ¿si? la semana pasada, que no se les dio bien esto, ustedes todavía no, no tienen como, un poco esto claro, ¿si? sobre el color, el manejo de, decimales a hexadecimales, que es muy importante, que lo aprendamos a manejar, ¿si? entonces aquí, aquí al darle, a clickear acá, al clickear aquí, en los atributos, ¿dónde fue algo? ¿dónde estoy? entonces, me voy, a la primera actividad, ¿si? al main activity, o activity main, no al 2, no activity 2, ni main activity 2, ¿si? sino al primero, y en el primero, ya coloqué, un texto, coloqué un texto, esto si lo hicimos con ustedes, o tal vez me pasé, este paso con ustedes, es, es, la verdad, o lo, o lo hice con ustedes, o lo hice fue en otra asesina, porque yo no tengo el color, ni nada, no sé si usted le metió, cuál color, pero el color, sí, sí me acuerdo que lo hicimos, esa sí me acuerdo con ustedes, se los expliqué bien, ¿sí? lo del color, entonces, bueno, ¿cómo era lo del color? lo del color, coge el constraint layout, constraint layout, que es el que quiero alterar el color, a constraint layout, ¿sí? ya constraint layout, ¿sí? acá obtengo el color, la carta de color que quiero, esta, le tomo un pantallazo que quieran, de su mockup, y lo llevan, el que hayan, en la parte de las, elicitación con su, con su, con su cliente, y que haya aprobado, esta es la carta de, que me aprobaron, entonces de aquí, clic izquierdo, o anticlick de su mouse, o touchpad, seleccionamos el color, sé cuál es la carta RGB, ¿sí? y en la carta, me voy otra vez a quién, me voy otra vez a, Android Studio, en la carta de Android Studio, coloco los colores, que están trabajando, o sea que 174, que está 174, UF, pues, AE, en la carta está verde, que es cero, entonces, verde va a ser cero, cero, y azul 25, que es 19 en hexadecimal, ¿vale? Mi tarea era esta, este atributo, que es 255, este atributo, este atributo, que se maneja en los colores, no está completo, como en un programa de interfaz, de desarrollo, de diseñadores gráficos, diseñador gráfico, te va a trabajar, un estándar que es RGB, ¿sí? más matiz, saturación y luminancia, Android no lo está manejando, Android maneja un concepto que es A, no sé exactamente qué significa, pero esa A, integra las tres, entonces, si yo en la A, si yo en la A, cambio el 255, que 255, en números hexadecimales, es FF, lo llevo a cero, miren cómo me cambia la saturación, cómo me cambia la luminancia, y cómo me cambia el matiz, dándole cero, cero, ¿sí? Eso está entre matiz, saturación y luminancia, si lo llevo al máximo, vuelve el color, al, al, al que yo estaba trabajando, desde Paint, si lo llevo a la mitad, digamos que sí, a 125, si ven como, como el matiz, 130, 160, está cambiando matiz, saturación e iluminación, no está dejando manejar las tres en una sola, las tres se están manejando en una sola, y no las tres se manejan por aparte, un diseñador gráfico les puede llegar con esto, no, mire, yo quiero que matiz tanto, saturación tanta, no compañero, qué pena, pero yo no puedo trabajar esas tres aquí en Android, es tuyo, me toca que las tres me las integre, bien, este es nuestro color, el color que se va a trabajar, de pronto el letrelito, creo que no le expliqué la sesión pasada, vale, entonces como no le expliqué, la sesión pasada, lo borramos, ¿les parece? Lo borramos, entonces borremos nuestro letrelito, lo selecciono y le doy del, le voy a dar del, ¿desde dónde? Desde design, acuérdense que hay una que es design, y otra que es design blueprint, me voy a design, y borro el letrelito, presten atención al, al, al código, miren que todo el text view, se va a borrar, ¿vale? Entonces todo el text view, se borró, ¿vale? estoy trabajando sobre la activity main 1, activity main 1, no la activity main 2, ni estas que son otras cosas, que le he dado como prueba, que estaba tomando como pruebas, digamos que sean pruebas, estas se van a borrar, y van a hacer la activity main 3, entonces, en la activity main 1, ya integré el color, ahora, ¿qué falta integrar? Texto, integrar un texto, ¿cierto? Lo podemos hacer desde paleta, text view, o podríamos ingresarlo, que es como lo mejor me parece, que ustedes vayan aprendiendo con el código, echándole en código, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo quieren? Hagámoslo desde el lado de la paleta, que es la más fácil, pero no se olviden del código, no me lo vayan a dejar atrás, entonces, voy a, creo que acá, si, las pasa, hice un zoom, y ya, no me acuerdo cuál era el comando de este, el zoom, para hacer el zoom, entonces, con la lupita de windows, el color, el código está así, el código está así, qué pena, y voy a ingresar, voy a ingresar una interfaz, cojo text view, cojo text view, y lo jalo, esto es muy fácil, y lo jalo, lo jalo, ¿a dónde? Lo jalo aquí a mi interfaz, miren, ahí está text view, ¿vale? Ahí está text view, ahora, veamos el código, ¿qué pasó en el código? Ministro, pero no se le ve la pantalla, ay, carajo, no estoy comportando la pantalla, ¿por qué no me avisaron desde antes? No, Ministro, yo sí la estoy viendo, ahí se la estaba viendo, ¿seguro? Pero entonces, no, pero el código, no, vamos a ver la imagen de, de manos. ¿Están viendo mi pantalla o no? Ahora sí la veo. Pero yo cuando estaba presentando el Paint, ¿ustedes lo estaban viendo? Cuando yo estaba presentando Territorium, cuando estaba presentando el otro video, el MoCab video, ¿lo están viendo? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, yo estaba viendo. Tal vez, tal vez fue tu internet que se te quedó un poquito, ¿vale? Este es el MoCab, como con un poquito más de trabajo, más detalle, pueden llegar a esto, ¿sí? Pueden llegar a este MoCab video, pero, pues, mi ideal, mi ideal es que tengamos una interfaz, tratada, trabajable, sobre los, sobre los MoCabs, MoCabs imágenes que se están trabajando, ¿bien? Bueno, volviendo a André y Estudio, entonces, voy a borrar otra en el TextView, me voy a ir, lo borré, el código se fue, me voy a tomar en paleta, vamos a identificar otras cosas de la interfaz gráfica, por favor. Yo lo estoy trabajando de modo Split, no código, ni design, sino mixto, Split, ¿vale? Estoy trabajando de modo Split, miren aquí, Split, este es el que me interesa en este momento. de modo Split, ¿bien? De modo Split, ¿por qué? Porque puedo tener control de todo al tiempo, control de la pantalla, control del código, y control de los atributos, entonces me estoy dando cuenta que subo y que quito, porque hay veces que tú metes un atributo, ¿sí? y no sabes después qué atributo fue el que cambió, o muchas veces en el código, ustedes no necesitan el código sabérselo de memoria, atributo, o text view, no, entonces lo podemos estar agregando desde una paleta al text view, y después en el código, ah, era text view, ¿sí? Pero ahí sí lo deben tener unas cosas en cuenta, que es el width, que es el height, ¿sí? que en el width y en el height, ¿sí? Cuando aparece este match parent, ¿sí? El match parent, ¿qué significa? Son cosas importantes, el match parent, significa que el texto, se adapte, a la caja, ¿sí? Que la caja, no mentira, yo estoy hablando mal, que la caja, que la caja, ¿de quién? Que la caja que sea de text view, de un botón, el texto que esté ingresado en alguna interfaz gráfica, se adapte a la cajita, de ese evento, de ese, de esa interfaz que están metiendo, que se adapte, es decir, si el texto es muy largo, entonces, el ancho va a ser muy largo, y el alto va a ser muy largo de esa cajita, pero estará adaptado, completamente, al texto, completamente, ni más ni menos, si ustedes lo hacen, de tipo manual, digámosle que decía, 15 PI, 5 PI, 2 PI, y el texto es más grande, rebosa el ancho, ¿sí? Y ustedes le cambian, al texto, a la tipografía, le dan mucho más tamaño, el alto lo rebosa, entonces, es mejor como que lo manejemos con más pared, ¿vale? Bien, vuelvo a la paleta, miren aquí esta paleta, aquí está la paleta, ¿sí? Y cómo me aparece paleta, y cómo cierra paleta, acá nos enredamos, entonces, aquí está el botoncito, para minimizarlo, ¿sí? Y el árbol de componentes, componentry, también está aquí, para minimizarlo, ¿sí? De tal forma, digamos, estoy en código, tipo código, estoy en tipo código, y me voy a design, solo design, en solo design, cuando estén en solo design, la paleta no les aparece, y esa vaina, ¿dónde quedó la paleta? ¿dónde quedó la paleta? Entonces, miren aquí, vamos acá, vamos acá, y observamos, paleta, ahí está la paleta, ¿listo? Esa es la paleta, donde ustedes pueden obtener, todos los interfaces gráficas, aunque hay veces, que se nos esconden, hay veces, que ustedes van a arrancar, un código, y textview no está, porque no lo utilizaban casi, entonces, por eso es bueno, como saber si esas cositas, porque es de código, lo pueden ingresar, y ya les va a aparecer en la paleta, y todo elemento, que estén colocando desde código, o desde la paleta, les va a aparecer acá, todo elemento, en el árbol de componentes, component tree, desde el árbol de componentes, bien, desde aquí, el árbol de componentes, bien, entonces, una cosa es que, que tienen que tener presente, es esto, que está el árbol de componentes, y la paleta, entonces, si yo la quiero expandir, clic, y si me voy a la, árbol de componentes, me voy a la árbol de componentes, le doy clic, y ya se expande, vale, ahí ya tengo presente, mi paleta, donde están todos los tipos de, tipos de interfaces gráficas, que se pueden anexar acá, ya, hechas de código, un texto, un texto, comandos, botones, widgets, layouts, contenedores, elementos de google, si, el app es de google, un ad view, ad view, un ad view, un legacy, si, se pueden estar integrando acá, en todos, si están divididos en tags, botones, widgets, google, y legacy, legacy, vale, las tipo paleta, y en los componentes, van a aparecer, los elementos que ustedes hayan traído, de la paleta, van a aparecer, y que estén, puestas en el design, van a estar acá puestas, bien, entonces, no siendo más, pues, lo primero que creo que habría que hacer, es darle un nombre al constant, constant layout, mire que no tiene nombre, lo colocó tipo split, abro el árbol de paletas, abro el árbol de componentes, abro el árbol de componentes, y en el árbol de componentes, mi constant layout, por acá, busco el constant layout, en el código, busco el constant layout, y en el constant layout, veo que, no tiene, un identificador, y eso es muy importante, que ustedes lo trabajen, porque pueden tener muchos, constant layout, normalmente no se trabajan mucho, se trabaja solo un constant layout, pero si tienen varios elementos, digamos text view 1, text view 2, text view 3, se le van a estrellar después, entonces lo importante, es que ustedes los identifiquen, acá voy a colocarle un identificador, como con la misma nomenclatura, que trabajamos desde Java, entonces como lo voy a identificar, mire, lo voy a colocar así igual, va a ser constraint, así no, así, primero hace mayúscula, constraint, constraint, guión piso, layout, un layout tipo constraint, guión piso, ¿cuál? uno, si lo estamos viendo acá, guión piso uno, entonces si llegaran a presentarse, cosa que no es habitual, con los constraint layout, solo no van a tener uno, sino que tuvieran tres, cada uno va a estar, con un identificador, y cuando los llamen, ¿sí? no va a estar estrellándose, un constraint layout, con otro constraint layout, porque no están identificados, bien, acá le doy menos menos, alguien que me revise los videos, me confirme que los videos los pueden ver, de android uno y android dos, entonces, en constraint layout, no está todavía acá, miremos el código, en el código, en nuestro código, todavía, hay como que ya, sí, porque lo tenía acá, y mandé el cursor acá, entonces, constraint layout, ya debe tener un identificador, ¿sí? El constraint layout, en este momento, ya tiene el identificador, ¿sí? Y mírelo acá, acá, ¿listo? Acá, no sé si ya están observando, se ve en el video, en el video, si se ve, está suficientemente grande, el código, vemos que, ya hay un identificador, ¿sí? Acuérdense, que siempre esta palabrita, para los layout, para los background, para el tipo de texto, si quieren cambiar el, la iconografía, la tipografía, un texto, Arial, Time, no, claro que eso no están en Google, las que tiene Google, ¿sí? Las que tiene Sans Serif, por ejemplo, para Google, entonces, siempre es Android, dos puntos, ID, igual a qué, bueno, el ID, lo identifica, layout, o en vez de layout, sería el text, el tipo de texto, que le van a hacer al tipo, de texto, cambiarle la tipografía, tamaño, color, tipo, de texto, ¿sí? Entonces, aparecería con text, un background, miren acá el background, el background, fue el que cambiamos, el fondo de quién, el fondo de, el fondo de quién fue, el fondo del constraint layout, ¿sí? y miren que el código, aparece en hexadecimal, por eso es importante, aprendérselos, aunque ustedes podrían colocar esto, también en decimal, ¿sí? No es que tiene que ser, o tiene que ser en hexadecimal, también lo podrían colocar en decimal, pero se maneja mejor en hexadecimal, y así se, se estandariza, para los, para los diseñadores gráficos, se lo entienden de una, ¿bien? Si observamos este, el código, frente al paint, frente al paint, pues va a estar el color, que se había identificado, ¿sí? Que era 174,025, que es este, que es este, en hexadecimal, la clase pasada, y vimos cómo se trabajaba, el hexadecimal, desde su calculadora, para que sea fácil, pero la explicación es importante, que sepan eso, el concepto, bueno, listo, entonces aquí, ya que puedo definir, acá ya puedo definir, que tengo un qué, que tengo, un identificador, para mi Constraint Layout, ahora, al Constraint Layout, ¿qué le voy a agregar? Al Constraint Layout, le voy a agregar, un, me voy a la paleta, a la línea de textos, no comandos, no botones, no widgets, no layouts, no contenedores, no Google, ni legacy, sino los textos, me voy al texto, y en el texto, voy a ingresar a un text view, ¿sí? Que se vea un texto, un label, en otros lenguajes, los conocen como label, coge, lo, 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 lo señalo, lo sombreo, y al sombrearlo, lo jalo, lo jalo al design, ¿bien? y en el design, me gusta que se quede, siempre quede como centradito, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar, digamos, que por acá, veamos el código, que va a pasar en el código, miren el código, y va a ver que ingresó el código, ¿de quién? del text view, entonces, veamos, hagámosle un windows más, más, para que se vea, ha ingresado el text view, con un identificador, con un identificador, y me lo está identificando, como text view 2, no me gusta ese identificador, no me gusta ese identificador, acá lo puedo cambiar, desde la línea de atributos, o se lo puedo cambiar, desde el código, entonces, pues como quieran, en este momento, hagámoslo desde el código, entonces, text view, ¿cómo lo trabajo? text view guión piso, siempre es con guión piso, ¿no? guión piso 2, bueno, si lo hacen desde atributo, tiene que darle refactor, y acá ya cambia, si, si lo hacemos desde el código, text view, ¿cómo lo trabajamos? trabajemos siempre, como lo veníamos trabajando, la primera en mayúscula, text, guión piso, guión piso 2, así siempre lo estamos trabajando, lo mismo este señor, por acá, el constrain layout, también tiene la primera en mayúscula, la segunda en mayúscula, todo esto, con guión piso, pues yo trabajo como así, ¿vale? y ahí, si ya tan pronto, tan pronto salga el código, vamos a ver que, en el árbol de componentes, este ya se renombró, text view 2, en los atributos, también se renombró, text view 2, ¿sí? atributos, se renombró, árbol de componentes, se renombró, acá viene una cosa, muchas veces, ustedes están desarrollando, tanto código, ¿sí? que en algún momento, pueden llegar a un defecto, un error de código, por ejemplo, en la línea de atributos, les puede aparecer, en algún caso, que esté text view, text view, sin guión piso 2, no es el mismo identificador, que ustedes tienen, ¿sí? por aquí, en su árbol de componentes, ni es el mismo, que tienen en el código, ojo con eso, si pasara eso, guarden todo, guardan todo, guardan todo, se van a build, y en build, le van a dar, limpiar el proyecto, y red build project, ¿sí? cuando tengan unos errores, que son como de código, el compilador, que hay un problema, entre atributos, y hay un problema, en código, la idea es que limpiemos, el proyecto, y lo volvamos, a hacer un build, un rebuild, a todo el proyecto, para que él, se empiece a limpiar, y purificar el código, ¿listo? es como un poquito de, un tips, cuando hay muchos elementos, y no sabemos, por qué no están renombrados, bien todos, y bueno, inclusive sería bueno, que cierren el idea, y lo vuelvan a abrir, lo volvamos a abrir, bien, bueno, ya tenemos el text view, entonces ya está el text view, falta una cosa, falta una cosa, que al text view, se le dé que, aquí, se le dé un texto, ¿cierto? que al text view, se le dé un texto, ¿dónde está? que al text view, un momento que al text view, le demos un texto, entonces le vamos a dar un texto, ¿cierto? y el texto que le vamos a dar, viene como nuestro mock-up, presentada, que es bienvenidos, entonces le vamos a dar, bienvenidos, ¿vale? y me van a ayudar acá, con la parte de entrada, y salida, ¿cómo es que es eso? de admiración, la admiración de entrada, es, la admiración de entrada, es, este, no, este no, este, y la admiración de salida, es, este, ¿vale? bien, entonces lo vamos a trabajar así, bienvenidos, ¿vale? que es muy parecido, muy parecido, a este, bueno, ¿bien? ¿vale? ahora si hay una cosa, la tipografía, ¿sí? ¿qué tipografía es esta vaina? si ustedes tienen un diseñador gráfico, les va a decir, esta es esta tipografía, pero, él va a estar trabajándolo con otros programas, ¿sí? de Adobe, por ejemplo, él está trabajando con programas de Microsoft, o libres, que no pueden tener una tipografía estándar, como la de Microsoft, que todo el mundo la conoce, y Google tiene su tipografía distinto, los nombres son distintos, entonces nos toca empezar a tantear, a tantear esta, cuál es parecida a esta, ¿vale? antes de cambiarle el tipo de la tipografía, yo quiero empezar a cuadrar, ¿qué? voy a cuadrar las líneas de dimensión, ¿sí? la dimensión de ese bienvenido, yo acá lo veo que es como grandecito, ¿sí? que ocupa en una línea horizontal, ¿sí? ocupa casi toda la pantalla, ¿sí? y fuera de eso viéndola con el eje horizontal vertical, es grande, ya que está muy pequeña, está muy pequeña, entonces vamos a cambiar el texto, el tamaño del texto, ¿sí? entonces, tan pronto cambie el text size, miren el text size, tan pronto lo cambie, el text size, en el código va a aparecer a Android dos puntos, text size dos puntos, igual, ¿sí? igual a cuánto, el tamaño que le dé, voy a dar un 36, y vamos a ver cómo me va con 36, yo creo que está bien con un 36, entonces parece, 36 está como bien, bueno, me fui con 36, 36, y ahora el color, ¿de quién? el color de esto, ¿qué color tiene esto? digamos, me parece que es un blanco, pero quiero verificar, si esto realmente es un blanco, le doy chupita, clic, y en chupita, clic, no lo he tomado todavía, chupita, clic, es de paint, y en chupita, no lo he tomado, como que el color no es, no es blanco, miren compañeros, el color no es blanco, este color, no es blanco, y yo estaba jurando que era un blanco, le doy chupita, mire, y en la anticlick también lo voy a meter, en el anticlick, lo coloco, y ahí sí voy a ver, qué color era esa vaina, qué color es esta vaina, es otro color, esta vaina, pues yo no lo estoy haciendo bien, venga, a ver, eso no es un blanco, le doy chupita, no lo veo blanco, estamos ciego, ¿qué? ¿sabes que lo estaba haciendo mal? La chupita no lo estaba haciendo bien, estaba dándole otra cosa, en chupita le doy acá, no, eso es un blanco, si en veces eso es blanco, no es más que rosado, no, ¿sí? Le voy a dar también en click y anticlick, en click y anticlick, venga, a ver, anticlick, los dos, porque no me coge anticlick, coja no anticlick, no anticlick, es que tengo que señalarlo, tengo que sombrear anticlick, y ahí sí, ya lo puedo coger, no, no está cogiendo bien este señor, ¿será que es otro color? Venga, a ver, venga, a ver esto, este color me dejó pensando, a ver si, desde ahí, este, y el tos, a ver, click, chupita, y color, no, compañero, porque me está tomando otro, ¿qué está tomando aquí? Hagámosle un zoom, a ver qué vaina está tomando, entonces, blanco, no es más, blanco, yo voy a ver acá, voy a ver acá, entonces, voy a algunos colores, y dice que, ahí lo marco, ahí lo marco, como blanco, ya, ¿Estás haciendo lo mismo, Luis? Ahí con tu paint. ¿Pero saben que no es un blanco puro? Porque si fuera blanco puro, les aparecería 255 en rojo, verde 255 y azul 255. No es blanco puro. Es blanco, pero no es un blanco puro. No es un blanco puro. Es que blanco hueso. Bueno, ahí sí, no sé. Es un blanco con tonalidad rojiza 254, 254, verde 255 y 253. 254, 255 y 253. Acá lo vuelvo a coger aquí. Y 254, 210. Este es el color. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué eso? Porque sus clientes van a ser muy, muy hartos con esa vaina. Bueno, lo tengo acá ya. Y entonces, si acá lo tengo a la izquierda y este acá. Entonces, aquí ya abro el texto y en el texto le voy a cambiar el color. Aquí, text color. ¿Vale? Desde la línea de atributos. O sea, que en el código acá me va a aparecer uno que dice text color. ¿Vale? Text color igual a cuánto? A el número en hexadecimal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el color? El color es, el color exacto es este. El color exacto es 2, a ver, R se va con 254. Verde se va con 255. Y G, no. 254, 255. Y el otro es 253. Bien. Vayan haciéndolo a ver y me van diciendo, no es puro CFF. Un blanco puro, un blanco puro sería puro FF. Sí, sería en rojo 255, green 255 y blue 255. Ese es un blanco puro que es la suma de todos los colores. En rojo completo, verde completo y azul completo. Pero este no está así. Este lo tiene 254, tiene 255 y tiene el otro que es 253. y le estoy mandando la tonalidad full, completa. Bien. Vamos a ver si este color es el mismo color o no. Bueno, ahí como que ya está cogiendo más el color, está cogiendo más el color y ahora falta centrarlo. ¿Listo? Falta centrarlo. Bueno, voy a cerrar. Y también el tipo de color, del tipo de, y con, de tipografía. Ese tipo, pues yo no sé. O falta la negrilla, creo. Faltaría la negrilla. Bien. Metamos la negrilla a esta vaina. Metamos la negrilla, aunque yo creo que en tamaño esto es como más grande. 36, todavía no. Voy a meter un 42 a esto. Bien. 42. Ya empezó a como ver si es mejor. Ya lo estoy viendo mejor. ¿Sí? 42, 46. Bien, 46. Y ahora le voy a meter negrilla. ¿Sí? Ahora veamos el código que pasó. Antes de meterle negrilla, veamos que acá apareció el text size. ¿Sí? Como siempre, miren, Android. Para que vayamos teniendo claridad en el código también. Se manejó el color. Se manejó el texto. Atributo texto. Atributo color. Y atributo tamaño. Bien. Todo viene en comillas. Para dar el número viene en comillas. Yo tenía esa duda. Y para dar el tamaño del texto también viene en comillas. pero este sí lo toma desde el número decimal. Sistema numérico decimal. El color lo toma como sistema numérico hexadecimal. Bueno, acá ya está. Y le vamos a dar negrilla. O sea, que el otro próximo código que saldría, ¿cuál sería? Saldría Android dos puntos. Android dos puntos. Y vengan a ver si acá no me descacho. Sería text. El código sería Android dos puntos. Text. B. ¿Cómo es esa? Background no, sino bold. Bold igual a bold. Creo que sería por ahí algo así. Entonces, digamos, démosle el código. Le voy a dar en el atributo. Esa es la ventaja que también por acá miren, es bold. Creo que va a aparecer bold en el código. Entonces, tan pronto le dé bold, vamos a ver si yo estoy descachado o no. pin, acá apareció ya y, ah, si me estaba descachando. Es text, style, el estilo, el texto, el estilo del texto va a ser bold. Sí, se me dio a ese pedazo. Estil. Text, style, el estilo del texto va a este tipo bold. Bien. Entonces, le acabo de meter negrilla ¿a quién? A nuestro señor ilustre, a nuestro ilustre, hombre, pero, aquí, a este ilustre le estamos metiendo negrilla. Bien. Bueno, esperemos ahí un momentico. Bueno, y después de esto, yo creo que ya está cogiendo forma. Sí, ya está cogiendo esta vaina como forma. Ahora sí, ya centrémosla. Bien. Antes de centrarla, voy a mostrar otra vez el código, para que ustedes vayan comparando su código que están haciendo. En este momento ni lo emulemos, el emulador ya se solucionó, hay un momento para que ustedes lo desarrollen. Todavía ni lo corran en celulares, a menos de que ya hayan adelantado ese pedazo por su parte. Sí, estamos viendo el código, que el código parezca algo así. Sí, y ¿y qué? Ah, falta una cosa. Bien, ilustres. El TextView, TextView, ya tiene un identificador. El TextView ya tiene un identificador, ¿cierto? Si el TextView ya lo había identificado. Bueno, bien, yo creo que hasta acabamos bien, hasta acabamos bien en este pedazo. Lo estoy moviendo. Ojo el código que va a cambiar. Lo estoy moviendo. Lo acabo de mover. Sí, entonces por aquí ya me está dando unas referencias absolutas frente a quién, a la pantalla. Todo hasta ahora se está manejando por DP, que no es lo ideal, debería ser por porcentaje. Si ustedes manejan esto por porcentaje va a tener mayor exactitud independientemente de la pantalla donde ustedes vayan a trabajar. Por ahora traemos los con DP, tipo DP. Bien, entonces aparecieron las referencias absolutas de quién, de X y las referencias absolutas de Y. Aparecieron las referencias absolutas de X y de Y. Bien, miren que acá están sobre la mitad, estoy trabajándolo sobre la mitad, me aparece la regla, mire, hay una regla mano derecha, izquierda, acá me dicen cuál es la mitad exactamente de mi interfaz, acá ya me bajé a la mitad de abajo, acá estoy en la mitad de arriba, estoy en la mitad de arriba, en la mitad de abajo, entonces dónde lo quiero colocar, lo voy a ubicar sobre la línea, un poquito, bueno, ahí, en toda la mitad de la mitad, toda la mitad de la mitad, bien, vamos a trabajar como acá, quito la, quito la, ¿qué es esto? La, el zoom de Windows, el zoom de Windows, quito el, la brújula de Windows, sí, y bueno, yo creo que aquí ya tiene algo parecido, ¿cómo la ven? Yo creo que ya cogiendo esta vaina cara, ya cogiendo cara, ¿cierto? bueno, listo, está bien ese, déjeme la etiqueta, está bien ese, bienvenidos, siguiente, siguiente, que ingresamos, el otro text, video de abajo, sí, entonces, coloquemos el siguiente, text, video de abajo, listro, no sería bueno, pues el, el de arriba, el principal, el que está más arriba, bienvenido, porque eso es una imagen, es una imagen, ah, ese imagen no la tengo, dale listo, listo, hágale listo, pero entonces es una imagen, y le voy a meter una imagen del Sena, ¿sí? porque esta imagen no la tengo, y no la puedo compartir, esta le, vamos a meterle una imagen del Sena, ¿vale? Entonces, eh, listo Luis, vámonos con la imagen, como usted dice, bien, vámonos con la imagen, yo iba a ir a con este, este, y después meter los botones, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Hay dos formas, la primera forma es meterle una imagen, un TextView acá, una imagen de un TextView, la segunda forma, podría ser meterle un botón, un botón, ¿sí? y que ese botón los redirija, si oprimen eso, los redirija al portal web de la aplicación, de la empresa, con un botoncito, sería la segunda forma, la tercera forma, hay otro que es botón imagen, ustedes meten un botón, que tiene imagen pegada, cambian la imagen, y cada vez que opriman ese botón imagen, los dirige a qué, al portal web de la empresa, hagámoslo de la más sencilla, sin tipo de link, a portal web de la empresa, tan solo imagen, y un TextView, ¿vale? Entonces, me voy a dónde, me voy a imágenes, en la paleta, me voy a imágenes en la paleta, ya en la paleta, empiezo a buscar imágenes, es una imagen, ¿sí? es una imagen, entonces en comando, está, mirenla, una imagen view, es una imagen, ¿vale? acá está, acá, comando, en la paleta, me voy a comando, y le doy, una imagen view, una imagen view, ¿listo? Entonces, voy a ingresar este, ingreso a la imagen view, lo coloco, o sea, acá estamos en la mitad, acá es la mitad, un poquito, en la mitad de la mitad, estaría como ahí, si esta es la mitad, me gustaría la mitad de la mitad, que quede exactamente, o bueno, déjamelo exactamente aquí, no, hay que haría pegado acá, por acá, ¿sí? ni un poquito acá, ni un poquito acá, como acá, ¿vale? y vamos a ingresar una imagen, vamos a ingresar una imagen, ¿bien? entonces, tan pronto, llevo, a ver, esperen, tan, y miren el código, no lo coloqué, entonces, tan pronto, le doy imagen view, y lo llevo, a mi design, ¿sí? lo suelto, tres, dos, uno, lo suelto, me aparece, la configuración, de las imágenes, entonces, vamos a ingresar una imagen, ya le doy en sumar, y voy a ingresar la imagen, que yo quiero, o que le haya dado, su empresa, contratista, le deben dar, tipografía, colores, esas son las políticas, de la empresa, se las deben dar, ¿bien? y voy a importar, un draw, una imagen, ¿bien? entonces, ¿qué imagen voy a traer? de entre mis imágenes, tengo, qué imágenes tengo, me voy al explorador de Windows, y en el explorador de momentos, acá le doy gráficas, y, ¿qué imagen traigo? ya he hecho el cuento, ya lo he hecho, y no puedo traer imágenes, que se muevan, punto GIF, no me sirven, yo ya lo he hecho, y no me sirven, pero con ustedes, hay que hacerlo, para que se aprenda, ¿cierto? voy a trabajar, una imagen, que sea, movible, ¿ven esta imagen, que se mueve? es punto GIF, es una imagen, que se mueve, así parezca raro, porque yo no entiendo GIF, para mí una imagen, debe ser estática, ¿sí? porque eso ya no sería una imagen, sería como una animación, ¿sí? GIF, se trabaja como si fuera una imagen, movible, ¿sí? pero para mí sería como una animación, así se conoce, punto GIF, es imagen, ¿sí? imagen, animal, entonces, si la traigo, este no me lo, no me lo, no me lo, no me lo que, no me lo, ah no, aquí no, acá, si la traigo, no me la, no me la, como que no, no es, no es configurable, no, no la reconoce Android Studio, no la reconoce ese punto GIF, pero hagámoslo, logo 3D, entonces voy, empiezo a buscar en mi computador, donde las tenga, para mi caso especial, de mi computador, yo las tengo en, usuario MIGUE, MIGUE me voy a, escritorio, todo eso lo tengo en escritorio, y en escritorio tengo una carpeta que se llama gráficas, y habíamos dicho que se llamaba, logo 3D escena, que es punto GIF, si lo vemos, punto GIF, la traigo, y de la traigo aquí, de acá, de acá, de acá, de acá no le muevo nada, no le voy a mover nada, le doy, rango dinámico, no, ahí no la muevo, y le doy next, vale, y le doy next, le doy next, y la importo, y la importo, vale, y la importo, si observamos aquí, en las aplicaciones que se han traído, y que él propone para que ustedes trabajen, no solo están estas, las que él propone también pueden estar son estas, todas vienen en escalas de transparencia, eso es importante saber que una imagen en escala de transparencia, que es una imagen en escala de transparencia, que significa una escala de transparencia, significa que, la imagen se puede sobreponer, sobre otras imágenes, sin que, el fondo, se tape, sin que el fondo se tape, por ejemplo, si ven que aquí, esta partecita, si, pues Pérez cierro esta, y abro esta, esta también es, tipo, transparente, toda esta partecita, si viene con otra imagen de fondo, un background, digamos un background rosado, pues debería mostrarse rosado, sobre todo esta parte, aquí, si, si ustedes la tienen, tipo de transparencia, es que tan solo, está limitada su imagen, y es lo que se va a mostrar, nada más, esto no, esto no, esto no, acá, su background si está en rosado, se mostraría un rosado, un verde, un naranja, o un rojo para mi caso, esa es la idea, que la transparencia, muestra acá, el color que ustedes tengan, de background, bien, entonces, esta imagen, si la trabajaría con, bueno, las dos trabajan, en transparencias, y, vamos a traerla, listo, entonces la vamos a llevar, le doy ok, la, posiciono, la posiciono, pero esa imagen, no se reconoce, y no es móvil, entonces, si yo llego a abrir, aunque no sé si me corra esto, si yo llego a abrir uno, están ejecutándose los emuladores, entonces, voy a mirar un emulador, cualquier emulador este, el otro, los emuladores deben estar todos desorganizados, deberían estar como todos desorganizados, porque, no debe saber, cuál es la primera, que se debe ejecutar, ni la segunda, cuál es esta, no sé, será esta my application, veamos un momentico ahí, a ver si es esta, o si es, o si es cuál, o si es, tengo dos, creo que acá le di esta, veamos a ver si es esta, no, esto tampoco es, miren acá, en esta sí se aprecia el background, ven que el background, no, como es una imagen de transparencia, acá lo que tenga acá, es transparente, entonces va a tomar el background, todo esto va a tomar el background, todo esto, todo esto va a tomar el background, el background lo va a estar tomando, y no va a estar tapándolo, por ejemplo, si tuviera un blanco allá al fondo, estaría tapando, todo el background que tiene nuestra imagen, bien, a ver, no era esa, veamos a ver si, esta no es, veamos a ver si es, esta de arriba, bueno, acá está, listo, está medio, medio, es la de arriba, entonces cerremos esta, es la de arriba, es esta, en vez de que ten ahí, es la de arriba, sí, entonces, bajo el scroll, me voy a las aplicaciones que tenga instaladas, mi emulador, este emulador, entonces, bajemos, era la de arriba, bajemos, este emulador está siendo difícil de manejar, había en tres, no, había en tres, ah, hay otra cosa, es que en el emulador también tiene que correr la aplicación, tal vez este emulador no está corriendo mi aplicación, no, sí la estoy corriendo, bien, esta, y ahora veamos este otro emulador, este es un Nexus, creo que es, este es un Nexus, este es un Samsung, y este es un Lexus, y este es un, y el más sencillito es este, este es el más sencillo, este es un más sencillo, este es un Samsung, y este es un Nexus, bien, entonces veamos en el Nexus, cómo está apareciendo, esta era, ¿cierto? era esta, bueno, bien, pero, la gráfica del SENA todavía no se está viendo, y esto, para lo del receso, ¿qué horas tenemos? ocho, ocho, bueno, listo, vale, entonces dejemos esto aquí, cierro, cierro, y, cierro, vale, y la interfaz gráfica no se está viendo, vale, no se está viendo, aunque tocaría posicionarla, a ver si la podemos hacer visible, sí, ahí se la pudiéramos hacer visible, este está demorando más en cerrar, está demorando más en cerrar, bien, guardo todo, guardo todo, y nos vamos a descanso, desde las, ¿qué hora es en mi reloj? desde las ocho y cinco minutos, volvemos a las ocho y treinta y cinco, ¿listo? ocho y treinta y cinco, porfa, todos, listo, listo, alguien se puede quedar, Fiverr o Edwin, alguno de los dos, Fiverr, Fiverr o Edwin, instruyó, vengo en diez minuticos, si quiere, eso vale, no, no, tranquilo Fiverr, era para mirar lo de las memorias, Edwin, ¿estás acá? Fiverr, tranquilo, ¿quién está aquí, alguien está en sesión? ya todos estamos comiendo, ¿hay alguien? ¿Santiago? ¿me ayudas? Santiago, pues desde tu interfaz, compárteme tu gráfico, ¿estás en el computador o en celular? en el celular, instru, bueno, desde el celular, hazme un favor, ingresa, compárteme tu celular, y quiero que ingreses al portal web, y ingresa al portal web, y ingresa a los sitios que te voy a decir, a ver si los estamos viendo o no, ¿vale? Entonces, rápidamente, para que usted no se quede sin descanso, Santiago, vaya al portal web que le estoy compartiendo en Mix, en Mix te está saliendo el portal web, dale portal web, en el chat de Mix, listo, estoy viendo su celular ya, en el chat de Mix, sí, entre ahí, entra, ingresa, y ahí, estás ingresando ya, ya leíste el link, sí, entonces, ahí, quiero que, vayamos al, a ver, qué está pasando ahí, vas a ir a Android 2, que ustedes son de Android 2, y en Android 2, vas a ir, no, qué pasó ahí, no le salió el portal web, en la aplicación, en el centro, comparto, en el centro, y se me, encuentro con, ¿qué es que, mockups? no, espérate, no, no, no cogiste el link, que, no, ese no era el link, otra vez ve a Mix, y el link que te estoy compartiendo, en este momento, cierra esa, esa no es, el link que te estoy compartiendo, peor vomita, creo que me volvió a abrir, otra vez, no, sí, no, ese, el site, la última, el que aparece, que dice site, ah, listo, site, sí, el site, sí señor, reciente, bien, porque aparece rojo, bueno, entonces ve, quiero que vea Android, si sabes dónde está Android, ahí donde están las, barritas a mano izquierda, al lado donde está el cénamo, eso, abre esas, baja, y ve, a donde dice, no, no, en el menú, ahí en el menú, te dice formación, y expande formación, bájalo, y vamos a ir a Android 2, expande Android 2, y señálame, señálame, eso, Android 2, ahora bájalo, y déjame ver, que no estamos viendo, si Android 2, bien, entonces, vea la última sesión, la última que hayamos hecho, no sé cuál fue esa, design code split, si acabas de pasarla arriba, esa no, ahí está, esa, esa, esa imagen, sesión 3, la que dice sesión 3, sesión 3, ingreso, a esa, al icono, a cualquier que quieras, y dale play, dale play rápidamente, como, si le puedes dar play, ya ves que cargue, está cargando, si o no, Santiago está cargando, si, si señor, ahí si está, ya no más, vale, bien porque se te pueden gastar los datos, ya, sal de ahí, no es más, listo, gracias, voy a llamarles antes, vale, chau, chau, Santiago, cierre el micrófono, por favor, listo, y, Gracias. 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 design, voy al design, acá la parte de design y en el design si puedo hacer control más más si para hacer el zoom pero en el código no me sirve en el código no puedo aumentarlo y es como importante aumentar el código cuando uno está trabajando aquí en línea porque muchas veces de ustedes no alcanzan a ver entonces por favor a que me van a recomendar y decirme si están viendo bien el código ya es más visible en la pantalla o más visible en la pantalla de un celular por ejemplo me pueden decir si es más visible o no bien bueno retroalimentación si es más visible así, se está viendo en la pantalla se está viendo como yo estoy viendo en mi pantalla o no, digámoslo a ver ¿están viendo mi pantalla? si, si, si la estamos viendo listo, bien compañeros entonces sigamos con este señor de bienvenidos gracias, listo, perfecto bien, ya lo estoy observando gracias Karen Nielson bueno, como fue que le di por view por appearance y en appearance salir del modo hay varios modos entonces aquí tenemos modo de presentación modo de distracción free modo de distracción free modo full screen modo send mode no sé qué es, si son send mode tool bar bueno, en fin entonces me voy al que me pareció como bueno por el aquí que es este bien y acá voy a ver si también puedo estar viendo si es design as block in si ahí se está viendo y creo que queda bien pero solo voy a mostrar design solo voy a mostrar tipo de design bien si quiero los atributos pues los traigo y si no los cierro para que no me deje casi tanta pantalla volviendo aquí al cuento que veníamos inicial que era este señor entonces estamos hablando sobre el icono ¿cierto? pero el icono este señor al correrlo al correrlo no corría ¿cuál es el de correr? es mayúscula F10 veamos a ver si mayúscula F10 me sirve ¿qué dice ahí? ¿cómo que le deje? abajo salió pero esto como que se dañó la interfaz como se estaba mostrando se dañó acá le dije salir que sea tipo presentación tipo presentación pero con cuál estoy trabajando porque me cambio no no trae la apariencia entonces creo que me cambio fue este es el que quiero entonces este y y aquí vamos a ver vamos a ver si lo corremos con modo presentación y si en modo presentación ¿cuándo era? para correr ¿cuál es? es correr es mayúscula F10 entonces shift F10 shift F10 si me corre sino que al correr se dañé ese modo de presentación bueno a ver si vuelve la presentación ¿cómo estaba? no así no estaba pero creo que era este listo salvo eso ya queda bueno ya estamos aprendiendo a manejar la interfaz gráfica para que sea más agradable a ustedes cuando lo están viendo al otro lado ¿cierto? no que solo sea una buena visión mía sino que ustedes también tengan una buena visión bien compañeros entonces íbamos a este señor que este señor era el text view ¿sí? veníamos con también una interfaz gráfica corramoslo que era shift F10 que al correrlo en este emulador pues no se está viendo la interfaz ¿sí? creo que hay un problema con el creo que hay un problema con el punto GIF que no los toma no toma los puntos GIF pero bueno acá pero que pero los puntos GIF no los toma pero voy a cerciorarme si es problema o no es problema entonces vuelvo a la aplicación que estamos trabajando que es esta ¿sí? lo vuelvo a mostrar tipo modo de presentación y esta bueno no sé si si el GIF nos vaya a servir o no entonces como no se está viendo al correr creo que el problema es de una cosa que no está adaptada a ¿a quién? no está adaptada al constraint layout el constraint layout no está adaptada entonces voy a adaptar la imagen al constraint layout y voy a adaptar el text view era 2 todavía hemos puesto 2 porque hay 2 pime con 2 tal vez en la otra en el otro en la otra actividad tenemos otro text view sí en la otra actividad tengo otro text view por eso por eso se está apareciendo con el identificador text view 2 bien entonces bueno esto como lo minimizamos esto como lo minimizo listo minimícese ya entonces vamos a hacer las adaptaciones listo entonces voy a empezar a adaptarlo de pronto aquí el código voy a el código voy a tratar no entonces no lo trajemos sino solo design para que me aparezca la interfaz de los atributos aquí ya en este momento voy a empezar a adaptar ¿con qué? voy a adaptar en el árbol de componentes voy a adaptar el imagine view sí se lo voy a adaptar aquí en la constraint layout 1 imagine view a constraint layout 1 y text view 2 se lo voy a adaptar al árbol de componentes bien si tenemos en cuenta este señor que era como nuestro primer boceto ¿qué más nos falta aquí? de pronto acá falta una cosa que es el nombre el nombre de la aplicación entonces yo coloqué una imagen que pueda ser trabajada pero esto debe tener un nombre de una aplicación entonces con lo que vemos le queda a ser coloquemos lo que va a ser que como supermercado app supermercate app supermercate listo app supermercate entonces acá le voy a colocar un texto acá quiero sacarle un texto al ¿a quién? a la imagen view quiero colocarle un texto si si se pudiera colocar entonces no está en constraint tampoco está en layout si no está declarado no está declarado el texto que le voy a colocar ahí imagen entonces deben estar en todos los atributos y acá debe decir algo que sea text texto para colocarle una imagen un texto de esa imagen un texto de esa imagen donde ya la vi donde está no lo vi no lo vi tema text alineación tag estilo a la imagen se le puede colocar un texto veamos texto voy a buscarlo no entonces que se le dice acá buscar y le voy a dar text a ver si aparece no si a la imagen se le puede acondicionar un texto context click imagine view no texto la ayuda todos los atributos hay unos que ya están declarados cuando declaramos un atributo aparecen aquí los atributos que se declaran pero estoy buscando si a la imagen se le puede meter un texto si a la imagen se le puede meter un texto si se le pudiera meter pues estaría en todos los atributos y sería y empezaría por la letra T text entonces trato de buscarlo y viendo todos background 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 link click contact de pronto contact description contact description contact description le metemos una letra a ver que aparece no y ya me embarrae ese contact description acuérdense contact description donde estaba este pero no no salió nada text 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 no hay nada no se le puede meter entonces hay un texto la idea era meterle un texto a la imagen y no se pudo meterle un texto a este señor a este señor meterle un texto no le pude meter un texto entonces me va a tocar utilizar pues la vieja forma del text colocar un text vio listo del text colocar un text vio entonces antes de hacerlo voy que la imagen la voy a a dimensionar un poquito más si hacerle como un poquito más de cambio de dimensión y acá vamos a colocar el texto entonces otro text vio text vio coloquemoslo acá no más por acá y ese text vio le vamos a colocar que es el nombre de la aplicación entonces el nombre de la aplicación cual va a ser super super mark app bien super mark app antes de eso como siempre deben hacer tener un identificador al al elemento de la paleta que estamos trayendo entonces a mí me gusta identificarlo siempre con T mayúscula guión piso view si es una palabra compuesta y ese text vio pues él me lo identifica de una vez tres por allá en otro lado tengo debo tener otro text vio si enter este era quien re como le llamarré era este text vio era text vio tres text vio quien piso tres si le doy enter y refactor bien refactor si señalo este text vio dos este es text vio dos pero ahí debe haber un text vio uno text vio debe estar uno en la otra en la otra ay se me olvidó el nombre de esto en la otra en la otra que en la otra en la otra interfaz que tenemos en la otra interfaz cierto entonces un momento aquí vio y envió aparent salir de aquí en la otra actividad en la otra actividad en la actividad dos debe haber algo que dice text vio uno debe decir algo text vio uno por eso es bueno identificarlas en la otra actividad debemos tener text vio uno bien bueno vuelvo a mi apariencia de modo presentación y entonces ya decía que este es text vio dos este señor que estoy señalando es text vio dos y este señor va a ser text vio tres este señor va a ser text vio tres text vio uno debe estar por ahí en otro lado text vio uno debe estar en otro lado bien voy a asegurarme si en design más blueprint si por acá no tengo otro elemento que no esté viendo pero no está text vio dos text vio uno y el y la imagen si entonces ya salgo de la parte de la parte negativa y me doy otra vez al design y en el design ya este tiene nombre entonces démosle ya démosle a este un un que démosle un texto si no va a ser text vio sino va a ser como ya lo habíamos dicho vamos a colocarlo super super mark super mark super mark super mark app esto super mark listo pero no está centrado entonces no está como centrado ahí por ahora dejémoslo así super mark app entonces el mismo la misma línea de códigos si del color entonces que teníamos que era todo este el color entonces lo cojo control c para la línea de color y en super mark app le vamos a dar el mismo tipo de color entonces para el color cierto de este donde lo tenemos el color de este señor el color de text text site que lo que era text cide no text text color text color text color text color es este entonces el text color ya lo tengo copiado lo copié entonces le doy control b y ahí llega el mismo color esto está con el mismo color no sé si colocarlo en mayúscula o no 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 viene en mayúscula eso no es mayúscula no es mayúscula pero si quiero como la letra sea más grande que la letra sea más grande entonces entonces donde está el el site text cise el tamaño de la letra no está en las no está en los atributos ya declarados no está el tamaño de la letra entonces lo busco en los que no están declarados en todos los atributos que es cise o text cise bueno busquemos primero por text cise text cise text cise 14 el otro le había dicho este creo que era 48 40 y algo tengo un león 24 a ver si creo que que está como bien un 24 y que quede centradito bien comparemos con con la imagen del mockup a ver como nos está quedando esto de nuestro mockup frente frente a este señor entonces esto coloquemoslo aquí venga a ver esto ah no se puede hacer no se puede hacer aquí ya no puedo colocar una un programa mano izquierda y otra mano derecha no lo puedo hacer no me lo permite windows tecla derecha no me la permite hacer entonces bueno me voy así a ver a ver como como si yo veo que que si no lo veo mal no lo veo mal eh supermark supermark ah ya listo si le dejáramos enigrilla miremos a ver como nos queda si supermark este señor quedará enigrilla creo que ya están declaradas esas no está declaradas no no está declarada cierto entonces para colocarla en todos los atributos todos los atributos donde está la negrilla es volt volt autotexto o no no está aquí creo que está en en este en common attribute está en common attribute está lo de negrilla o cursiva coloquemos la cursiva y negrilla negrilla y cursiva listo negrilla cursiva negrilla cursiva y esto que sería ¿en mayúscula o no? no bien si esté centrado a la izquierda justificado ¿cómo lo quieren colocar? coloquemosle centrado que quede centrado en la cajita en la cajita que quede centrado o en la cajita de izquierda a derecha o en la cajita de derecha a izquierda o tipo alineación desde el final yo lo voy a dejar centrado y yo así como que estoy viendo esto que está cogiendo ya como transforma ¿vale? bien guardo control s control s salvar todo control s control s salvo todo ya lo acaba de dar control s salve todo salvar todo control s entonces control s salvo todo ya y ¿y qué? bueno ya ahora ya ahora sí bueno todavía no he posicionado las imágenes los distintos árboles de componentes que tienen los distintos componentes que tenemos no los he posicionado a el constraint layout 1 no lo he posicionado porque quiero colocar todos los elementos que hay acá gráficos ¿sí? entonces de acá quiero colocar todos los elementos gráficos que me faltaría ¿qué me faltaría? está ya este está este está este la imagen otro text view text view una leyenda que escriba que es esta aplicación falta esta leyenda para escribir la aplicación y el botón de arrancar y el botón de arrancar ¿vale? entonces describamos de que es esta esta aplicación otro text view bien otro text view otro text view entonces volvamos a definirlo text view con este text view 4 text view 4 la ley creo que lo tengo copiado ¿no? refactor no sé si tengo copiado los este código o vuelvo a copiar el código de los colores me voy al color y vuelvo a definir el color con blanco ¿les parece? el mismo blanco agarrémosle enter pero pero quiero ver esto está con el mismo color o lo hacemos con otro color la leyenda la leyenda descripción veámoslo con un color distinto la leyenda descripción coloquémoslo no sé bueno ya acabo ya trabajando desde aquí ni que sea tan blanco ni que tan blanco entonces un blanco puro es 255 255 255 ese sería un blanco puro ¿sí? ¿lo trabajamos como blanco puro? ¿sí? dejémoslo como blanco puro este señor tenía ¿qué tipo de text hay? 24 no sé si dejamos el mismo 24 ahí o no o un poquito más pequeño dejémoslo más pequeñito por ahí un 22 entonces no trajemos un 24 un 22 ¿sí? el señor me lo cogió bien 22 SP ¿listo? acá este lo quiero colocar en negrilla lo voy a colocar en negrilla no lo voy a colocar en cursiva ni tampoco esa TT ni así ¿sí? entonces no este no tan solo negrilla ¿bien? y lo centro queda centradito y ahí sí démosle no todos los atributos démosle cuáles eran atributos ya declarados el texto ¿dónde está el texto? el texto el texto ¿dónde tiene el texto? el contenido no la yo tampoco bueno también se podría darle desde aquí todos los atributos donde dice text texto texto y que le vamos a bueno ahí si me parece raro debería estar esto como ya es un atributo que está declarado debería aparecer aquí en atributos declarados debería estar arriba en atributos declarados aquí porque ya acá ya está declarándose y aparece algo que dice text view pero no me apareció en atributos declarados no lo veo text view no lo veo ahí entonces voy y busco texto y al buscar texto le meto pues ingreso el texto ¿no? y ahora se me perdió el texto ¿dónde está? se me perdió el texto entonces bueno no estaba por atributos acá estaba por acá tampoco en layo tampoco aquí y se me acabo de perder ese texto ¿dónde está? ah es que estaba cogiendo otra cosa ¿sí? ahora sí ya no estaba cogiendo el text view 4 no sé que estaba cogiendo estaba cogiendo otra cosa ahora sí cojo el text view 4 tengo garantizar que estoy cogiendo el árbol de componentes ¿quién? text view 4 ya text view 4 pues sí debe estar aquí en atributos declarados y ahí se aparece mire está saliendo text view ¿sí? vamos a hacer la leyenda de descripción de que es esta aplicación ¿sí? la aplicación para sus clientes no sé ¿qué les parece? ¿qué tipo? acá está aquí está ¿vale? entonces lo coloco en negativos y miren lo que ahí está ¿vale? entonces bueno ¿qué vamos a colocar? ¿qué leyenda quieren que coloquemos? los garantizo que los sombreo que lo tengo que estoy trabajándolo y entonces ahí sí me voy a ¿le estoy cogiendo? ah, pero es que no tiene en este momento nada por eso ya no está declarado debe estar por acá en texto sí, acá ya debe estar en texto ¿qué le colocamos? ¿qué le vamos a colocar a este señor? que diga la aplicación 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 para compras ¿pero qué? para aplicación de quién compras compras en línea compras en línea ¿sí? podría ser y no quiero meterme con ese cuento de las tildes ¿sí? ojo con eso no me quiero meter con el cuento de las tildes sí puede ser un problema entonces sin tilde para evitar un problema después bien entonces ya quito esta parte que está en todos los atributos y ya debe estar declarado compras en línea ¿yo le había puesto negrilla o no? si le habíamos puesto negrilla esto ahí está con negrilla listo ya está con negrilla no sé si ya otra vez esté en de todos los declarados que está la negrilla mire ahí ya aparece esta negrilla ¿sí? esta negrilla no sé si acá le cambiemos he estado sin esto y así listo no la quiero así como itálica la quiero solo negrilla ouch ya se me fue se me acabo de ir entonces está por aquí solo este y que quede centradita ¿bien? en la caja y la caja de oe centrarla entonces la caja ahí queda centradita ¿bien? yo creo que ahí está bien está cogiendo forma vuelvo a mi mockup ¿sí? entonces tengo que colocar un botón y un botón entonces me voy a donde me voy a donde a la paleta al árbol de componentes a la paleta me voy a la paleta aquí en la paleta me voy a botones ¿estamos viendo bien? por favor todos me pueden escribir Carolina ¿estás viendo bien? Darío ¿me pueden retroalimentar? Edwin Fiver ¿cómo vamos? ¿estamos viendo bien? ¿estamos escuchando? hay líneas están viendo mi imagen retroalimenten si no se ve me avisan me avisan ¿vale? entonces entonces vamos a meterle un botón ¿vale? hay dos formas una que es botón o imagen botón imagen botón ¿cierto? este es un tipo botón no imagen botón ¿sí? entonces me voy con botón solo le ingreso ¿sí? hay uno que es botón y el otro que es imagen botón miren el de abajo es imagen botón este es tipo imagen botón ¿lo ven? imagen botón este es un botoncito que viene con imagen este es solo botón solo botón por ejemplo esta imagen botón lo habíamos podido colocar aquí en vez de esta del SENA y que oprimieran tan pronto oprimieran eso se fuera al portal web de la empresa ¿sí? pero lo decidimos trabajar este como imagen tan solo imagen entonces ¿este qué tipo es? de componente este es imagen este es imagen este señor es imagen y el imagen creo que no le he dado todavía un identificador entonces coloquemosle identificador al de imagen imagen guión piso view guión piso 1 1 ¿bien? enter refactor que se renombre en todo ¿listo? o sea que este ya se llama imagen view 1 tengo text view 3 text view 4 text view 2 y botón y botón que es centradito ahí quedó centrado ¿bien? ahora botón ¿qué es? y está conmemorado hasta bonito así morado que va a ser iniciar sesión coloquemosle que decía como iniciar sesión entonces acá en el texto coloquemosle iniciar sesión o la vez pasada ustedes colocaron ingreso creo que estaban hablándolo como ingreso alguna vez ingreso negrilla todo el cuento escucho ¿hay alguien que quería hablar? negrilla que quede negrilla negrilla el mismo tamaño de este o no el mismo tamaño 22 coloquemosle que quede también en 22 el tamaño de esto entonces text site que sea 22 22 SP el color el color este lo coloque en blanco puro coloquemosle en que que color el color mismo de este este mismo color entonces que color era este era este pero lo voy a coger más bien de la carta desde aquí prefiero cogerlo y lo copio control c salgo y le coloco el mismo color entonces el mismo color ¿dónde era el color? si me olvido el color de donde venía esta vaina el color donde se le colocó text color ¿no era? todos los atributos ¿no está por acá arriba? mírenlo acá está text color aquí está text color ¿en dónde? en los comandos de los atributos pero me voy a ir y buscarlo desde todos los atributos desde todos los atributos y ahí voy a buscar text color entonces me voy a la T y busco text color acá debe estar text color este señor text color este con esto ustedes pueden jugar más darle como diferentes tipos de capas matices ¿sí? con highlight hint blink y estos tres podrían darle como más perfilación al colorcito ¿sí? entonces me voy a text color y a text color le voy a colocar el color que tengo copiado bien enter ya ahí está tiene el mismo color y pues bueno ese morado ¿les parece ahí bonito o no? alguien que me ayude una mujer ¿qué color le colocamos? me gustaría ¿saben qué? como el mismo color rojo que tiene este pero más degradado para que quede un tipo transparente entonces voy a colocar el mismo color ¿qué tiene quién? que tiene el constraint layout selecciono el constraint layout me voy al color que tiene me voy al color cojo la carta de color que tiene y se lo meto al background ¿de quién? se lo meto al background del botón selecciono el botón y se lo meto al botón al background del botón entonces me voy y busco en el comando de atributos el background ¿dónde está el botón? el background es este el background y le coloca el mismo color o sea que no se va a notar la diferencia es decir enter no se va a notar la diferencia ¿le di? hola ¿le di o no le di ahí? background 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 ¿a quién le di? esperen a ver a quién le di ay ¿a quién carajos cambié esto? no sé este era el background que tengo que cambiar es del botón este background pero no señor no lo cogía otro color un azul a ver no no es ese este no es entonces quitémosle esto quitémosle el background ahora por aquí ah este no es este no es estoy cogiendo mal es este de este de este este no era quitémoslo este no era de este debe ser uno que está en color moradito y debe estar ya declarado este colorcito debe estar declarado se lo coloca aquí o aquí no no es este este señor no ve otra vez este no este no es este sí es de este quién es el que está cambiando quién es el que tiene que cambiar el morado ese botoncito morado de este el botoncito morado tampoco esto que fue lo que me acabé de meter ah no 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 esto no es lo confundo porque no lo tomo no lo tomo bien tengo que tomar este señor este señor y de este señor hay que cambiar el text color no tamaño estilo el botón el botón definiérmosle un identificador al botón identificador botón 1 el factor ah este ya existe entonces no botón 1 sino botón 2 el factor bien y a este señor hay que cambiarle el el señor de fondo el señor de fondo que no quede morado sino que que de otro color este cuál es este cuál es a ver este color color esto debe estar en color debe estar en color debe estar en color color tampoco no ahí me perdí voy con el coiba en split entonces voy a ayudarme con el código aquí si está background text color text color esto quién es text color este señor quién es este señor quién es a ver lo cojo le doy control c y lo cambio a una carta que decía 0 0 0 a ver qué pasa 0 0 0 0 y 0 0 ¿quién cambió? no entonces este color es del de quién del texto y no está acá declarado tampoco 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 está declarado atributos empiezo a buscar a ver si es este este me parece que era el background no sé coloquemos este si fuera ese pero no cambia no cambia el background este no es de este señor quién es de este señor background botón color text estilo layout background yo decía que era este pensé que era este ya no sé si este va a ver no tampoco es este de este señor entonces vamos cacharreando y acá va a haber icono icono no estaba era fff están puras fffs un dos tres cuatro cuatro fff dos uno dos tres si falta otra ahí está bien como estaba originalmente otra vez seleccioné este y de este quieres cambiarle ese morado a colocarle otro color no no bueno compañeros ahí me perdí en esa cómo cómo le cambiamos el colorcito a este bueno no sé cómo le cambiamos el color queda una deuda para mí para la próxima sesión trabajamos ese cambio de color background background tinte no sé bueno me perdí ahí no sé me toca estudiar esa y este cambiar el color quería como que fuera rojo la tonalidad de rojo pero con más matizado como fuera un poquito más matizado para transparente que fuera como con una transparencia con una transparencia eso me dejó ahí pensativo de este señor bueno el color de ese qué más tenemos aquí frente a este precisamente este que nos falta estas veces estos botones de facebook google y correo ¿sí? normalmente pues uno da el botón de facebook y de google para limpiarse el perfil de usuario con este si está creando un link un perfil que se pueda crear con su cuenta de google con su cuenta de gmail de google con su cuenta de google o con su cuenta de facebook ¿cierto? para hacer su perfil de usuario eeeh iniciar sesión con invitados cuando ustedes tienen distintos perfiles en su aplicación entonces este señor este señor este señor y este señor no lo vamos a ingresar tenemos nuestra imagen y pues yo creo que acá quedaría bien ya está no queda más por hacer aquí ¿vale? no sé pronto si aquí me voy otra vez tipo split no me voy tipo design solo design y quiero ver si acá en la línea de texto ¿no? botones no adjokes contenedores estoy dispuesto a explicarlo ¿no? textos como una linecita pero no la tenemos scroll view texto bueno yo diría que así ya está como bien ¿cierto? bueno compañeros ya tenemos todos los elementos gráficos de esta ¿sí? salvo ingreso a sesión coloquemosle acá ingreso a sesión ingreso a sesión ingreso a sesión ¿listo? enter ingreso a sesión listo no sé para la próxima sesión me gustaría que los bordes del botón no fueran tan cuadriculados como están acá sino fueran más no fueran tan rectangulares sino fueran más curvos entonces la próxima sesión vamos a tratar de que este botón quede como más curvito ¿sí? y el cambio de color que sí es importante el cambio del background de ese señor que aquí no me dio resultado ¿bien? con esto yo creo que pues quedaría ya viene esta y de aquí entonces empiezo todo a incorporarlo a la interfaz gráfica ¿sí? entonces voy ¿qué voy a hacer? voy a coger botón 2 le incorporo a textview 4 textview 4 le incorporo a textview 3 textview 3 le incorporo a a ver este era textview 4 a textview 2 textview 2 a textview 3 y este se lo incorporo a la imagen y la imagen se la incorporo ¿a quién? y la imagen se la incorporo al constraint layout voy a arrancar desde el que está más arriba ¿sí? y a este lo selecciono aquí ¿cierto? en la pared en el techo de nuestra cajita en la imagen en la pared se la incorporo ¿a quién? se la incorporo ¿ve la flechita? ¿observan la flecha? ¿se observan ahí la flecha? se la incorporo al constraint layout ¿vale? ahí ya está ahí ya está está incorporado ahora este señor textview 3 se le incorporo aquí el techo de textview 3 se la incorporo al piso ¿de quién? de la imagen al piso ahí quedó incorporada creo que quedó incorporado ¿o no? a ver la señalamos y ahí ya está incorporada ¿vale? ahora le voy a incorporar el piso no el techo de bienvenidos al supermercado ¿listo? ahí está ahora este señor se la incorporo acá y este señor se la incorporo acá bien ahí ya quedaron todos sin espacios ahorita los espacios los arreglamos ya para que queden como bien como bien diseñados bien ahora ¿esto cómo quiero? ¿esto quiere? ¿esta incorporación es para qué? ¿o qué? para que quede ordenado y se pueda observar bien indistintamente de la pantalla donde tú lo corras porque acuérdate creo que puedes correr en pantalla muy pequeñita pantalla muy grande de celular o puedes correr en tabletas tabletas muy pequeñas o tabletas grandes en un televisor lo podrías correr pequeño televisores grandes o en tabletas de carros o hasta si las neveras tuvieran una pantalla en una nevera en una lavadora la idea es que no se le vaya a perder los contenidos indistintamente de la pantalla que usted esté trabajando ¿sí me dice entender Luis? ¿sí? indistintamente de la pantalla en la que estemos pues no queremos que se nos pierdan los contenidos allá están incorporados ¿a quién? cada uno este está incorporado al techo de este este al techo de este este al techo ¿de quién? del ConstrainLayor eso quiere decir que todos están incorporados al ConstrainLayor ahora tengo que también verificar que este señor lado derecho ¿de quién? de la imagen está incorporado ¿a quién? al ConstrainLayor creo que ahí sí, ahí está ¿sí? quedó así y después de este al lado izquierdo bien, ya quedó este también ¿a quién? al lado derecho y que este quede incorporado ¿a quién? al lado izquierdo ahí quedó ahora este al lado derecho bienvenidos este lado la pared izquierda ¿a la pared izquierda de quién? del ConstrainLayor y vuelvo por aquí ¿bien? ahí me está quedando ya ordenada ahí no lo cogí ahí ya me está quedando ordenada acá lo cojo ya me está quedando ordenado frente a quién al ConstrainLayor uno acá ya queda y este señor que quede por acá ¿bien? ahí ya quedaron ordenados si veo el código tipo split miren que el código allá me está diciendo a qué pared está pegado vámonos primero ¿con quién? con la imagen entonces miren que la imagen observemos aquí la imagen ¿sí? en la imagen en la imagen por aquí me está diciendo a qué pared se quiere pegar ¿sí? entonces por acá me está diciendo que ¿a quién? a qué pared se quiere pegar entonces el ConstrainLayor uno el ConstrainLayor uno ¿sí? este señor el techo de la imagen view va a pegarse al ConstrainLayor uno ¿sí? por acá nos va a decir ¿sí? en la imagen se va a pegar ¿a quién? al ConstrainLayor mírenlo acá al ConstrainLayor ¿sí? al al ConstrainLayor se va a pegar al inicio de la pared al inicio al piso del ConstrainLayor se va a pegar ¿quién? nuestra imagen también le estamos dando unas dimensiones del lado derecho que sería esta miren acá la señalo sería esta y del lado y del lado izquierdo esta señores acá ¿vale? en el código ahora ahora si observamos aquí en atributos un momento si observamos aquí en atributos si observamos en atributos y cojo la imagen cierro la línea de atributos declarados la línea de estos todo esto los cierro y lo único que me voy a centrar es en la en los atributos y señalo y señalo la regla ¿sí? que está pegado a mano derecha miren acá señalo esta esta miren que se me sombrea esta que está pegado ¿a quién? del final del parent o sea que este sería el inicio entonces la voy a señalar voy a señalar esta miren esta es la que voy a señalar ven que se sombreó la de abajo si veo que se sombreó la de abajo otra vez señalo esta y es esta esta la voy a coger ahí se sombreó esa miren está sombreada si cojo esta se va a sombrear esta miren voy a coger esta y se va a sombrear y se va a sombrear es esta miren se sombreó esta ahora si cojo esta la que está pegada el Supremate App está pegado con quién con el piso de la imagen entonces si yo cojo cojo la imagen y selecciono el de abajo van a ver que se va a señalar este esperen no me tocaba señalar la regla como están tan pegados no puedo coger la regla tengo que abrirlos listo ahora si ahí ya puedo coger la regla me voy a ver mírenlo acá esta reglita aquí cuando cojo este este no este que se sombrea el de la derecha este el de la izquierda cuando cojo este este debe estar pegado a este esta esta línea no estoy mintiendo no mentiras de este de este de Supermake es el que está pegado ¿a quién? a la imagen la imagen no la he pegado al Supermake no la he pegado la imagen el piso no la he pegado al Supermake por eso no me aparece esa ¿este quién es? entonces si yo cojo este este señor ¿quién es? este ya sé cuál es este ya sé cuál es y este ¿quién es? ¿cree que es el de arriba? si yo cojo este señor ah era el de arriba este es el de la derecha este es el de la izquierda de derecha este es el de arriba y este ya es porque le estoy dando una distancia de arriba a abajo puede estar ahí o puede estar más abajo ¿bien? bueno entonces ¿qué distancia le vamos a dar? mire que acá acá aparece ya la distancia yo quiero que esté ¿cuánto? ¿a cuántos DPs? coloquémosles que esté a unos 100 para mí está 100 como bien 100 ¿listo? entonces miren que acá ya quedó a 100 ¿sí? y en el código va a parecernos que está a una distancia de 100 entonces aquí acá va a aparecer que está a una distancia ¿desde quién? del Constraint Layout 1 mírenlo acá está el Margin Top está en 100 ¿bien? bueno ahora acá está a 100 yo creo que queda bien ahora de este a SuperMate ¿cuánto le vamos a dar? primero que quede centrado que quede por ahí unos 20 me parece que está bien no 128 unos 20 se ve como bien unos 20 ¿de quién a quién? de este a este 20 ¿vale? otros 20 de aquí a este démosle a este otros 20 20 ahora este otros 20 siempre va a aparecer que tiene una regla a mano derecha que tiene un un tope a mano derecha que tiene un tope a mano izquierda tiene un tope a mano derecha 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 izquierda cada vez que selecciono estos tiene que tiene su piso no su techo ¿quién es? el que está arriba ¿de este cuál es el techo? el que está arriba ¿de este cuál es el techo? el que está arriba ¿de este cuál es el techo? el que está arriba guardemos, control S guardo todo, control eso, debo estar guardando hace rato no guardo es una cosa que les dije, la interfaz gráfica ¿ven que no está la interfaz gráfica? no está, acá no está, ¿dónde está la interfaz? ¿dónde está la interfaz? no está la interfaz gráfica la interfaz gráfica no aparece porque viene con esa GIF es una interfaz gráfica GIF entonces vuelvo a apariencia tipo presentación y la interfaz gráfica la quiero cambiar ya que no sea un GIF sino la quiero cambiar aquí una imagen que se pueda observar entonces ¿dónde está? señalo imagens, imagine view 1 en los que están declarados voy a cambiar ¿quién? la fuente de la imagen que está aquí entonces esta señalada es esta si quisieran podríamos coloquemos esta a ver ¿sí? coloquemos esta y corramos esto corramos GIF F10 a ver ¿qué pasa? ¿cómo nos sale esto? uy, no corrió no corrió la imagen no nos corrió la imagen entonces exit de acá acá volvamos que sea apariencia tipo presentación la imagen no nos cogió entonces ¿cuál es la imagen? es este acá está en CRC Compact este es no sé, no me estoy cogiendo las imágenes de aquí una imagen de aquí una imagen de aquí no voy a cargar la del Sena entonces voy a cargar la del Sena que la del Sena era esta si me estoy mal ¿cierto? era esa verifico si era esa o no entonces ahora mi explorador de Windows y verifico si era esa la tenía en escritorio y en escritorio la tenía en gráficas en gráficas ¿cuál era? Logocena 3 Logocena es este si es esa PNG estoy subiendo un PNG también puede ser un JPG ahí la corrió la cargo ¿sí? y la importo entonces ya está acá cargada entonces esa es la que voy a trabajar esta es la que voy a trabajar bueno yo no sé si es rojo o naranja no cuadra también si es rojo o naranja no me está cuadrando también ¿sí o no? no cuadra también venga a ver si yo tengo otra imagen creo que tengo una imagen de un supermercado venga a ver yo tengo una imagen como de un supermercado por el que cuadre como mejorcito en gráficas tengo una imagen de un supermercado por aquí un señor un supermercado este sería pero esto no viene en transparencias supermercado una imagen de un supermercado y en transparencias y debe ser en transparencias porque si no eso está icono 3818 icono 3818 vuelvo cargo en CRC ¿dónde? aquí en CRC Compact cargo y eso era como una que decía icono 3908 una que decía que decía que está icono 30 a ver si esta sí me carga como mejorcito importar la señalo esta es la que señalo y veamos a ver cómo nos quedó bueno queda esta como mejor ¿sí? esta queda como mejor bien bien Gracias.